Vivo bebiendo todos los días, y te hago una tispeta de 68, 11, ¿cómo es la vaina la otra? ¿Cómo es la otra vaina? 0.3 0.3, no por la abogación de millón, no por la abogación de millón. 0.3, no por la abogación de millón, a Gillo, a Vinlade y a, y a, y a, el otro, eh, 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 a Bolívar. 0.3, dígale que nos vemos allá pronto. 0.3, no, ¿cómo voy a coger para allá? 0.3, no, yo, no, yo, yo no voy en eso, no para allá. 0.3, no, yo no voy a hablar, yo no hablo nunca como el suelo, 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 el suelo. 0.3, no, yo no quiero mucho. ¡Suscríbete!